Vamos a ganar para el segundo mundo, venga, si, sobe, 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 anda, solineros activos TV, solineros activos TV, sigan en Facebook y Youtube. ¡Promiso! ¡Vaya! ¡Ya presentes, yo, que sí, bien! ¡Baila la cumbia! ¡Eso! ¡Quiero rendir homenaje a la lenta, la chaveta! ¡Eso! ¡Quiero rendir homenaje a la chaparrita! ¡Oh, la, la! ¡Baila la cumbia, balea la cumbia, balea la cumbia,ки, sypejas! ¡Bailen que cumbia, balea la cumbia! ¡Ale! ¡Ale, la la! ¡Familia del Bernardo! ¡Cantozán! ¡San Miguel, Sallocá! ¡Baila la cumbia! ¡Barraditos fútbol! ¡Limitos extraños! ¡Algunoyita de Juárez de Urquita Noveña! ¡Y todos los barrios de las Lomas! ¡Ale, Sabor! ¡Quiero cantar de esa tierra! ¡Orgullos de la! ¡Viva! ¡Quiero cantar de esa tierra! ¡Pero de Chico en Lueca! ¡Azabacar es del Chico 17 de Madre! ¡Cantar de la! ¡Baila la cumbia! ¡Ayer me corregí, Dora! ¡Diga, que te quedará! ¡Baila en mi cumbia! 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 ¡Isález! ¡Siempre dominen! ¡Marino y su esposa! ¡Perro Creero! ¡Trungo Rojas! La chafarrita Oh my God Las dos anditas La gente de Ciudad de San La gente de Ciudad de San Báilé mi cumbia, bailé mi cumbia Báilé mi cumbia Échenle sabor Llegan los tremendos castiguanos de Chifargocha Echamos un otoño Maruchan El perro en plaza Roba Ronaldo Siempre con el jeje Venga, esta hoy dice Cumbias, pedronas que le gustan A los perros negros A los perros negros San Andrés Siempre con el jeje Báilé mi cumbia Báilé mi cumbia Báilé mi cumbia La cumbia salvaje Vámonos Báilé mi cumbia Báilé mi cumbia Dijeron los huevos De tacos de tono Siempre con el jeje Para los huevos Allá en Petrono Suena de jugadores Venga Producciones Voz de Zuma Rachito Vips Chuberavigos de San Vicente Chico Ropa Chequeros de Coraza Son Lineros Activos TV Son Lineros Activos TV Síguenos en Facebook Y Youtube Llegó con una nueva sancera Una cumbia salvaje Para todo el público Y la gente venga Que nos acompaña Bienvenido